A thousand troops of Cooper's Cook will keep me free Princess Peach, at the end of the line I'll make you mine No, Peachy 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 Buenos días amigos y bienvenidos a otro día con nuestra familia Let's see if it's like this Oh, it comes from a box and everything, what do you mean? It's fancy, it's not even fancy, it's a box What color is it babe? What color is it? Wait, you want to get it like green or something, no? No, maybe it's, what's it called? I bought another manguera Yeah, it is green babe Yes Because Oh Viene en una bolsa Este Y esta es de 100 Y esta es de 100 Ay no, esta es de 100 pies La otra que tiene Rico ahorita es de 50 Ya es que, yo cuando agarro, mira por aquí se mira, yo cuando agarro la, osea le echo agua a las plantas La manguera llega de aquí, hasta, hasta aquí, hasta este árbol aquí Y ya no estira hasta allá So, it's hard for me to, para que llegue agua hasta allá, las flores de allá y todo eso No llega Yo pensaba que era grande y era de 50 Ya So, this should cover hasta allá, no? Let me see, stretch it out Careful with this Wait, wait, what? Where is it? Two, babe Three! That's the thing they connect with Here, let me see, careful with this Okay Let me see, stretch it away I don't know if it's tight Let me see Let me see Let me see Oh, babe, mira You see if it is long It got all the It's long, and then all the wires are left, right? But the water is inside Look, it's already super long So, when the wrap Shhhh Doble, right? Mm-hmm Oh, that's what you need, babe That's what you need That's what you need Because I thought you had another 25, right? Yeah And you got the 51 Which one? No, I think it was on the other side Oh, and the other one, right? Yeah Look, this one has more, babe Look! I saw this letter Huh? Where? It's hanging from the chair Where is it? Where is it? Don't do this Oh! I know Where is it? Where is it? I don't see it Oh, there Winky! 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 Where is it? What is it? Winky! Winky! Grab it! Winky! Grab it! Winky! It's fine with the same thing Did I see? Winky! 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 You grab it There it is Winky! 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 Wem! Hey! va a ser de 12 va a ser de 12 va a llegar hasta aquí va a ser hasta aquí mira, le vamos a poner este ahí mero bueno, esta orillita de 12 esto adivina que grande va a estar pues va a estar como más alto, ¿verdad? va a estar hasta 12 12, babe that's cool se va a hacer cama se va a hacer cama y esto se iba a ir se iba ir y nada más lo iba a hacer desde aquí hasta acá pero creo que va a dejar esto dijo, y esto a lo mejor lo va a esto van a ser cajones esto lo va a quitar va a ser cajones, va a llegar todo hasta acá acuérdate, todo hasta acá 12, 12 estos van a estar ricos muy chiquitos pero van a caber los libros de lado así va a estar así va a estar así va a estar pero ya ya sé, creo que les había dicho a ellos el plan que teníamos, ¿no? ¿qué? ¿te voy a decir que vamos a hacer esto? que íbamos a hacer chavos y todo eso aquí, allá no me acuerdo, no me acuerdo bueno, pero no sé qué pasó que se tardaron no contestaba no contestaba, ¿no? y al último vino otro señor y dijo, no, yo lo voy a hacer y quién sabe qué bueno que a lo mejor este sábado este sábado, ve ya pasó este sábado sí este, 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 este que viene dijo que los iba a empezar mañana y los me los iba a traer el sábado el sábado todos o sea, sin pintura todo nomás así porque el otro señor es el que lo iba a pintar y tiene que mover los plugs para arriba ¿esto también se va a mover o no? ¿esto no dijo que no? ¿se van a quedar ahí? los del Gamebook sí se van a mover para arriba ajá así va a estar vamos a tener entonces los bookshops ¿no? ¿aquí qué va a ser? ¿un cajón abajo? ¿cajones? ¿o va a estar abierto? cajones, así porque la parte de abajo creo que dice que era que iba a ser como un gabinete ¿no? sí así va a estar así va a estar así ¿sí se mira? no, no, sí parece así como nada más shelves entonces ajá y los cajones y dijo que estos iban a ser de qué? 30 te dije, 30 eso va a ser así los cajones de 30 así bueno, las shelves ajá, las shelves ajá, va a tener algo así duro así como esto hasta aquí así y aquí ya van a ser puros cajoncitos chiquitos y ahí van a ser puros cajones también para por fin por fin guardar todos estos libros tenemos unos bueno, unos son libros unos son, ¿qué? libros, libros libros, libros, libros oye, no no, no lo dije en Ospoots creo que las cosas son como cosas de recuerdo pero que son de papel como cuando las niñas estaban chiquitas que pintaban cosas así también vamos a tener que los juguetes de ricky también de cartas de nosotros fotos de nosotros aquí cuando pongan todas las shows y esto por fin también me lo voy a llevar al al que me iba a decir a la oficina a la oficina porque si necesito ahora sí me voy a caer cómo lo va a hacer así mira sí mira 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 sí me enseñaron 1,2,3 1,2,3 1,2,3 mira no 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 así y luego ya nomás la haces así este es para el pecho este es puro pecho, puro pecho puro pecho ¿por qué es tu nariz moviendo así? puro pecho ahí estás haciendo pecho y hombro intertal ¿qué? ¿qué? porque hay tres cables aquí ¿cables? sí tres nervios este es el del medio, el interreptal ¿qué? 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 no 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 yo hacía gimnasio en middle school y todo eso siempre era el primero era el más cuadrado de todo siempre me decían yo 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 me pudo y me pudo me pudo me pudo me pudo me pudo ¡ay! ¿qué? mira las nuevas caras de la mall ¿estás conduciendo? ¿estás conduciendo? mira mira estas cosas mucos mucos mira el gran mucos el cabello Mirjol me pudo mirjol me pudo me pudo me pudo attorney mirjol iz mirjol mirjol me pudo mirjol mirjol ¿quien John si que que ¿quien mi ¿Qué es eso? ¡Es light! ¡Mood light! ¡Oh my gosh! ¿Qué es eso? ¿Por qué no es $49.99? ¡Es sale! ¡Oh! ¡Esto es todo! ¿Qué es eso? ¡Gremlins! ¡Oh! ¡Es gremlins! We got all the good drinks over here. Strawberry. Strawberry. Mochi. We found some ramen. Oh my gosh. This one looks so good. This one's the best. I feel like it's going to be too spicy. I'm scared. I want to eat this. You want to eat that one? I know. It looks so delicious. ¿No le pasó nada de las de acá? No, I think so. Yeah, eso no. Oh, esta es la que dijiste que se está muriendo. ¿Porque no le da el sol? Y eso es porque no le da el sol. Pero entonces esta así. Mira, they're going. Uff, it's boiling. Vicky. Oh my God. Vicky, ya. Sorry. Mira, ve. Lo blanco. Eh, ya no está. Ya no está. Ya no está. Mira, ahí está. Mira, ahí se mira, ve lo blanco. ¿Viste? A ver, déjame. ¿Viste el blanco? ¿Viste el blanco? ¿Y aquí dice que por aquí? Oh, sí. ¿Por qué se ve así? Creo que ya se está muriendo. ¿Qué? ¿Qué? It looks black now. ¿Pero es que está bien? El hongo, lo que sea, que estaba creciendo ahí y ya se está muriendo. Es que mira, este árbol, ve. Este sí se murió. Este sí se murió. ¿Cuál? Este de acá. Está todo ahí. Quiero enseñar mucho, pero... Le vamos a ir viendo con la camarota que traigo. A ver. Mírenlo. Bueno, sí se... Oh my gosh. Hay una wasp. No sé si la ven ahí. Hay una wasp gigante ahí. Mira, estas sí están creciendo, Ricky. Estas sí estaban creciendo. Oh my gosh. Hay una waspa ahí. Este árbol se me está muriéndote ahí. No sé por qué, pero todo este... Todo lo de abajo... Oh my gosh, está la waspa ahí, ve. Ay no, ahí sí, eh. Oh my gosh. Bueno, todo esto, ve. Todas las... ¿Qué es eso? Es una waspa. Hay flores. Todo eso, ve. Bueno, teníamos todas las flores así, igual que el de allá. Ajá. Pero... ¿Se murió? Ajá. ¿Todo se murió? ¿Y le salió espuma blanca, baby? Sí, me estaba defendiendo, pero ya... Pues ya se... ¡Una hasta arriba de mí! Como les estabas diciendo... Ay, no me ven. Bueno, eh... Empezó a salir mucho líquido. No me acuerdo cuándo lo notamos. ¿Cuándo fue? Eh... Hace... ¡Uf! ¿Cuándo fuimos a la alberca o no? ¿Cuándo fuimos a la alberca o no? No. Bueno... Bueno, le salió... Pero es que ya se miraba rara la trunk. Se estaba como abriendo. Sí. Se miraba bien fea. Y se mira más oscuro este árbol que este de acá. Pero es que sí son diferentes árboles. No son de la misma... Del mismo type rain. Es que está... No sé por qué le estaba saliendo ese líquido. Como esa espuma. Ajá. Y me dijo el jardinero que si hubiera era plaga. Ajá. ¿Qué es eso? Pues se le están muriendo. O sea, son... I don't know where... Mira, red bird. Pasó un red bird. Y por eso se murieron. Por eso las flores no crecían. Y estas flores son iguales que las que me dio. Y estas sí están creciendo ahí, bonito. I don't know where it is. Pero entonces ya no, está blanco ahí. Estaba buscando poke with this, look. No, mira, ya está, like... It's just black. Te dije, a lo mejor es... Entonces... Can I still poke with this? Porque ha estado muy húmedo aquí también. Let's see. Ay, open. Look. No. Oh, no te respiras en. Estás respiras en. Ok, bueno, pues... ¿Qué es eso? I don't know. There's a big bug. What? There's a giant bug. Bueno, les queríamos enseñar eso porque... No sabíamos qué era. Sí, ¿y por qué salen hongos? ¿Por qué salen hongos? Ajá. Estaba... You have like a picture, ¿no? Ya, ya. Una foto. There's a lot of bugs getting in here. Dígame por qué... ¿Por qué se puso así? Es que sí nos ha salido así como champiñones en diferentes lugares, pero... Se oye como que dije a nosotros, Rey. No, afuera. En Texas. En Texas. Ayer estaba así. Miren. Así estaba ayer. Ewww. Puro hongo. Así estaba. Y se miraba de lejos así. Se miraba así de lejos así. ¿Así me echaron afuera? ¿En el back there? No, no, no. ¿Por qué? No, no. No, no voy a ir. Vamos. Vamos. Vamos juntos. Eh, nada. Right now. No. El que encuentre una víbora primero, se gana una shopping spree.